La Sociedad de Salud Ocupacional lanzó la campaña Empresa Libre de Influenza que invita a las empresas públicas y privadas a fomentar una cultura preventiva contra la influenza entre los trabajadores como parte de sus acciones de responsabilidad social. Las empresas que han entendido desde su formación de que es importante abordar los temas de seguridad y salud en el trabajo lo han hecho desde un inicio. El otro grupo de empresas que en la práctica han visto que es mucho más rentable y productivo trabajar esto, lo siguen haciendo. El tiempo de inicio depende de cuánto ellos consideren la seguridad y la salud como parte de su proceso productivo y de la sustentabilidad que es lo que conversábamos. La sustentabilidad es un concepto interesante que las empresas que la entienden trabajan esto con persona, planeta y producción. Varias empresas ya se han sumado a esta iniciativa que busca disminuir el ausentismo laboral ocasionado por el virus de la influenza. Los estudios indican que dos estornudos de una persona con influenza puede contagiar a todo un equipo de trabajo. Nosotros como sociedad y como campaña Libre de Influenza lo que promovemos y fomentamos es que las empresas se ocupen de proteger a sus trabajadores. Como lo hacen, cada uno lo verá. Puede ser una empresa que compre las vacunas y se las aplique, puede ser una empresa que gestione que el ministerio o algún otro organismo las vacune, o puede ser una empresa que promueva por medios de difusión de que sus trabajadores se vacunen por cuenta propia. Por ejemplo, cualquiera sea la forma en que la empresa promueva eso con sus trabajadores, está invitada a la campaña y nosotros estamos encantados de poder recibirla. La campaña Empresa Libre de Influenza brinda recomendaciones sobre las principales medidas para protegerse de esta enfermedad y de la vacuna que ayuda a prevenir este mal.